Soy artesano desde muchos años y me dediqué a hacer las artesanías marinas y metal, resina, huesos y madera. Soy artesano porque el trabajo de artesanía es el mejor que he podido encontrar hasta el día de hoy. Ahora estamos en una época en la cual el Perú está en un auge económico muy bueno, porque normalmente ahora la gente que compra el producto es la gente nacional. Nosotros somos productores, nosotros tenemos buenos productos, buenos recursos naturales que podemos trabajar y salir adelante. En Europa a uno lo aprecian, lo quieren, vas a una feria y te reciben muy bien.